Cada día es un regalo de Dios y nosotros queremos dar gracias a Dios por el regalo que nos reserva cada día. Estamos culminando el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Ayer veíamos que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él se hace presente. Esta es una realidad teologal, es una realidad también social, es una realidad teológica, porque el humano y lo divino se mezclan. Pero para ser uno, para ser familia, para ser hijos de Dios en la tierra y luego también en el cielo, necesitamos mucha fortaleza, mucha iluminación y mucha voluntad también. Primero debemos saber, segundo debemos querer. Para ser esta familia, cada uno debe poner el precio de esta unidad, el precio de esta supervivencia de la persona y del grupo. No basta con ser familia, papá, mamá, con un par de hijos, sino ser familia en toda la humanidad. Y cuando hay contienda, divisiones, errores, también pecados, a veces queda más fácil desechar, separarse, apartarse. Pero sabemos que no podemos hacer esto, porque todos y cada uno ponemos nuestro grano de arena para la división, para la discordia. Queremos poner nuestro grano de arena más bien por la unión, por la concordia. Como decían los viejos, nosotros las cosas viejas no las tiramos, las cosas que se rompen las arreglamos. Cuando hay diferencias también en el matrimonio, queremos arreglarla. En efecto, esta última parábola que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, nos habla de que cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Hasta siete veces parece que está exagerando. No, dice Jesús, setenta veces siete, porque es como cuando el rey quiere arreglar la cuenta con sus servidores, con sus ministros, con sus colaboradores, y se encuentra que cada uno le debe algo. Bueno, un fulano le debía un montón de plata, cien mil lingotes de oro, y visto que se le rogó, se le suplicó, le condonó la deuda y lo dejó ir. Pero este fulano se encontró con un compañero que le debía cien pesos y los quiso acogotar. Y entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, miserable, yo te perdoné todo y vos no quisiste perdonar cien pesos a tu hermano. Bueno, esto es lo que nos sucede también en la vida. Nosotros en la vida podemos tener dos actitudes. O la de reclamar, porque me dijiste esto, porque me hiciste aquello, y entonces sí, vamos al lío, vamos al pleito. Al contrario, si nosotros vivimos en acción de gracias, entonces sí se arregla. Pidamos a Dios saber arreglar la cuenta, sabiendo que cada uno somos deudores, no solamente de Dios, somos también deudores de los hermanos. Eso, vivir en acción de gracias para que cada día sea una gracia y un don de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.